Una de las tradiciones de los pueblos sorranos es hacer la matanza y por supuesto hacer las morcillas. Y aquí estamos en Pineda Borrecos con dos artesanas que nos van a explicar un poquito qué lo están haciendo. Primero los nombres, ¿cómo se llama? Yo Aurora. Aurora y... Bisi. ¿Y Bisi? ¿Ya han hecho las especias? ¿Y ahora qué están haciendo? Nada más echar la sangre y luego llenarlas. ¿Han echado la sangre? No, 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 todavía no lo hemos hecho. ¿Han echado la sangre? Y luego ya cocerlas en la cazuela esa y ya está. ¿Y luego llenarlas con las tripas? Llenarlas así, hombre. ¿Y qué es? ¿La típica morcilla de Burgos, la sorrana? La auténtica de Pinilla. La auténtica de Pinilla. ¿Y qué lleva? Perdona. ¿Y qué lleva? Bisi. Bisi, es la tu hija. ¿Qué lleva? Oye, si os digo. Si contamos todos los aquí, entonces no se la voy a dar. Bueno, vamos a coger la receta. Vale. Las especias... Podemos contar un poquito por el tiempo. Un poquito por el tiempo. Sí, sí, venga. Lleva manteca, lleva... A ver, ¿qué más? Lleva cebolla, lleva arroz, lleva pimienta, lleva pimentón, lleva canela y todas las demás cosas que quieras echar. Y después la sangre y nada más. O sea, aquí no se echa como, por ejemplo, en la zona que va tirando para huerta y se echa pan, o se echa... Bueno, la sopa de pan mojada de sangre es sí, pero cuando se mataba el cerdo, en el momento que lo estaban matando, la señora ya le tenía el pan picadito y del cerdo iba a la sopa. Pero aquí también hemos echado. Pero la canela es también muy de aquí, de la zona de Aranda... Sí, sí, sin pasarse. Porque en Burgos no se echa canela. No se echa canela. Y en Aranda más, en Aranda más, en Aranda también, no se echa más. Sí, depende. Y lo que más la pimienta, ¿verdad? Sí, y nada más. Bueno, pues, esperamos que se acabe y llenar las tripitas. Que eso no se va a hacer más tarde, ¿no? Sí. Sí, ahora de momento se va a quedar así, y los ángeles se echará un poco más tarde, cuando es el que se hace a meter en tripas. Pues muy bien, espero que se haga todo muy bien. Espero que sí. A vosotros. Otra vez lo hemos hecho, espero. A ver, esto. ¡Abróname, vamos! ¡Ami, iluminame! ¿Qué quieren? No, el tramo de mandarme a mi hija. ¡Ah! Como somos las de lo mismo, así. Sí. ¿Piminta blanca echáis? Sí. Una mejita más, pues, aunque piquen un poco, no pasa nada. Ahí, ahí, con eso. ¿La habéis comido? Sí, pero yo. Hemos estado cerca de vosotros. ¿Quién dice que no? Yo he comido rafa, ¿eh? Yo también. ¡Espectáculo! Espérate, vamos a hacer estas. ¿Vamos a preparar una cartola? ¿Tenemos, vale? Sí. Y luego seguimos. Pero también tienes que hacer algo, porque ya está en la ciudad de 40 años. No, 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 no. ¿Te imagino? ¿Te has hecho por ti esto en tu vida, no? ¿Te imagino? Desgraciadamente. Sí, hijo, sí. Venga, ataca, que vives. Yo creo que ya las tengo, ¿eh? Esto está dominado. Y aquí es controlado. Sí. Vamos a hacer el negocio. Y tripitas, mías. Están aquí, están aquí, Aurora. ¿Están aquí derecha y las ponemos? Pero siéntate, Aurora, en el banco. Si no. O bajo puedes, o un asillo. O bajamos. Aquí no hay embudos que van a... A gusto del consumidor. Esto, la labura en máquina, la pueden poder todo a lo largo de una tripa, ¿no? Porque van saliendo y luego van cortando. Aquí ya las cortan porque si no para hacerlas también es un rollo. ¿Cuánto tiempo está cocido? 45 minutos. ¿45 minutos? Sí. Sí, porque el arroz está crudo prácticamente. No está crudo del todo, pero lo necesita. La necesita, aparte, llevamos de calor. Oye, si estamos descubriendo todo una morcilla de finillas. La morcilla se es cruda también, ¿no? Cocida no es cruda. La morcilla siempre que te la comas. Ya, ya, Jesús. Una que está cocida te la puedes comer... Exacto. Recién comprada de la tienda. Exactamente. Sin problemas. Está cocida. ¿Cómo te gusta más? ¿Cocida o frita? A mí, de toda la mañana. ¿O en cocida? De toda la mañana. Me gusta cocida y... A mí también. Asada. Yo soy muy de morcilla. Asada. Esta tiene bastante. A ver, a ver, ¿qué trata, niña? A ver, por debajo de mi mano. ¿Algo así, verdad? Ata. Mira, María, te lo vamos a enseñar. Cuando se llenan, como... Como antes. Ahora, así, ¿verdad? Como antes. ¿Ves? Así navegamos más. Sí. Perfecto. Me ha dicho así, y luego doble nudo así. Dos, dos, dos. Ahí. Vale. Bien. Impresionante. Impresionante. Es impresionante. Es más maña que yo a eso. A la morcilla. Pues no te lo creas. A veces me pilla, pues... Como este año que me toca, y la semana que viene. En otro pueblo. A ver, ¿qué se inventaría esto de las morcillas? A ver, ¿qué se inventaría esto de las morcillas, no? Pues, hija mía, el sustento de... Había que comer. El sustento de los pueblos. ¿Verdad, señor? El sustento de los pueblos. Claro, claro, claro. Se mataban los dedos, tenía morcilla, tenía jamón, se tenía choricines, se tenía de todo. Bueno, vamos a ver, se pasaba, no podías tener trajes o lo que fuera, pero comida no ha faltado nunca. Anda, que... Pero jamás tenía jamón, chorizo, yo me acuerdo que... Oye, en todas las casas había, por lo menos, un par de mochinos. Sí, hombre, claro. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo. Es que un parte también era el calor de la garroteza, porque la cuadra estaba debajo de las tiendas. Ah, ya. Y se curaba bien en las cocinas, el fuego abajo y eso ponía encima y poco a mí. Bueno, ¿espera todo yo? Espera. No lo lleno mucho porque... ¿Se puede llenar un poquito más? No, 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 como la mitad, así. Un poco más de la mitad. Ah, sí, se llena un poco más de la mitad. Sí, porque no, es que quiere decir luego la rocina, si no se da parte. Vale, vamos, vamos para allá. Ahí está bien. Si la llenan mucho se revientan, ya sé yo, ya va creciendo luego el arroz. Cuando cuece. ¿Y choritos habéis hecho? No. Yo sí. Yo para mi casa. Aquí este año no, otros años se ha hecho. A mí me ha contado que en algunos pueblos, para hacer choritos, se mezcla carne de cochino con... De jabalí, de cochino también. No, de cochino con carne de tonela, por ejemplo, de guaca. También. Y de jabalí también. De jabalí, sí. Sí, a la mamá. Sí, a la mamá. A la mamá. A la mamá, dale. Una, sí, de María. No, no te preocupes. Una caja, sí, de tener una caja de canes. Sí, ahora, vale. Que así está muy mal. Sí, porque te vamos a moler las rodillas. Y las rodillas luego duelen, ¿qué para qué? Otra cosa también se hacía que teníamos sentimiento. Díselo a María. Antes se cosían las pipas. Sí, sí. ¿Cómo que se cosían? Sí, sí. ¿Qué quiere decir que se cosían? No, que cosían. En vez de atarlo, lo cosían. Ah, se cosían. Sí. ¿Y por qué no lo trataban? A ver, pues porque les gustaba verlos. Sí, sí. Y se aprovechaban a la tripa. También un poco más. ¿La llevo para allá? Mira, aquí se cogía una aguja. Sí, 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 sí. Y se hacía una guía. Aquí luego, aquí luego, con la aguja, con la aguja, hacía así, 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 como una jareta. Y lo tirabas del hilo y ya se lo saltaban. ¡Ay! Y lo saltaban. Unos gran bici. Tengo unas personas solo, sí. A ver, igual me ha pasado un pelo. Joder. Este es del cerdón, la tripa. Se puede notarlo, ¿no? En el tacto. ¿En qué lo notas? En el tacto. Que es más resbaloso. Sí, sí. Espera, espera, espera. Que por aquí me ha sonado. Sí, por donde quiera. Es un poco más. Ahí. Ahí. Alguna me es corta bici porque está rota. Por eso. ¿Se puede dar las cuestiones? ¿Me he hecho un agro de hierro? Sí. Bueno, pero esto no es un rostrío para nada, ¿eh? Lo estáis viendo que no. A ver, está una pequeñita. ¿Cómo lo veis? ¿Yo? Sí, bueno, yo no he hecho un cerdón. Rojo. Muy rojo. Lo veo muy rojo y con granos, ¿no? El tacto de granos no se lo toca, ¿no? Lo veo muy rojo, no sé. Lo veo muy rojo y con granos, ¿no? Ahí va bien? Sí. No, no, lo tienes que hacer. Lo veo muy rojo. Pero viene grande, ¿eh? Yo hacía para la bici y me ha gustado mucho esos días. Sí, a mí me ha encantado, pero lo de las noches. Sí, no me hace más complicado. Claro, pero lo tengo que la casa se hacía. Bueno, estamos haciendo la comida para Matanza, que esa fiesta aquí en Tenería Urrecos. ¿Qué es lo que lleva cocido? Pues este cocido es un poco diferente al cocido madrileño, el que conocemos de toda la vida, ¿no? El más famoso. El cocido castellano lleva todos los embutidos del cerdo adobado, que es la diferencia que tiene, por eso tiene este color naranjita tan bonito. Tiene tocino adobado, panceta adobada, oreja, patas... ¿La legumbre cuál es? La legumbre, el garbanzo, garbanzo de aquí, garbanzo castellano. ¿Qué más lleva? Luego la típica bola, no puede faltar. ¿Qué más tenemos? Tenemos chorizo y las morcillas, pero las morcillas las vamos a poner para esta noche, que es lo que están haciendo ahora. ¿Esto se va a comer, la comida de todo el pueblo? Ahora ya estamos, ya estamos salivando, con ganitas de probarlo. Pues sí, sí, tiene que estar muy bueno, porque la pinta es rica, rica, rica. Bueno, ¿no has dicho tu nombre de cocina? Yo... Estefanía, Estefanía López, sí. Bueno, pues esperamos que esté todo muy rico, ¿vale? Seguro, como huele, seguro. Que una cosa que no nos ha contado Estefanía es que es una chef profesional. Cuéntanos algo. Bueno, sí, algo. Llevo ya unos añitos en cocina, bueno, en Estrellas Michelin, en un poquito entré en programas de televisión, por lo que se me conoce mucho, la verdad. ¿Estás con Chicote? Con Chicote y con algunos otros programas. Se me conoce por Chicote, empecé a ir a la cocina, haciendo las cartas, elaborando todas las cartas de todos los restaurantes. ¿Vienes de aquí, de Pinilla? De aquí, sí. Bueno, de Burgos, mi madre, de aquí, de Pinilla, pero bueno. Bueno, eso hay que celebrarlo, que un serrano de Pinilla que esté en la televisión de todo Chicote. Sí, 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 los serranos valemos mucho. Valemos mucho. Nada, 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 pues. Entonces tiene que estar mucho mejor que lo que pensábamos. Sí, sí, es por eso, que tiene que quedar divino. Si no te portuamos, además. Sí, ¿no? Venga, pues muchas gracias. A vosotros. Bueno, y aquí estamos ya con todo el especio de la carne de el cerdo. Efectivamente. Tocino, costillas. Pata, orejas. Ahora va a venir el chorizo. ¿Qué esto va a ser? ¿Para el cocido? Para la comida. Para la comida. La comida que se hace aquí, Pinilla. Y con esto un buen... A las 3 de la tarde. Esto es anticolesterol. Anticolesterol. Totalmente, totalmente. Eso es lo que nos llevamos aquí, los serranos. Buena carne y buena comida. Con este frío ya. Ahí no va a tirar el frío. Pero con este frío entran. Que si entran ya el... Entran. Bueno, bueno, pues, ¿qué habéis hecho? ¿Lo habéis cocido? Sí. Se ha estado cociendo con el garbanzo. Ya el garbanzo ha cogido el sabor de toda la carne. Y ahora hay que cortarlo todo para luego ponerlo en bandejas grandes, variado todo para poder servirlo. Para poder servirlo. Porque es un lío, porque hay muchísima gente abajo y hay que servirlo todo. Es que son muchísimos platos para servirlo. Entonces, hay que organizarlo. Habrá que organizarlo, sí. Eso. Nada, pues, muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Bueno, estamos con el alcalde de Pinilla de Lago Recos, en la fiesta de la matanza. ¿Qué mejor que él para que nos diga lo que es esta fiesta? Buenos días. Buenos días. Pues, nada, esto es la esencia del pueblo. Hacer un tributo a un elemento como ha sido el cochino, que nos ha salvado aquí de muchas miserias. Y juntarnos, reunirnos aquí, que es lo más importante y lo mejor, en un ambiente estupendo. Y disfrutar ahora de la comida, que será... Buen ambiente, porque hay un ambiente bueno. A pesar de que la temperatura no es muy agradable en la calle, aquí se está muy bien. Y bueno, y muy animado, está muy animado todo esto. Sí, pero bueno, el tiempo nos acompaña, porque no podemos pedir otra cosa. Estamos en febrero y mientras no llueva ni nieve, aunque haga frío, eso se comparte bien. Ya tenemos luego el buen cerdo para compartir el frío. Pues, a pasar buena velada y buena comida. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Un honor y un placer estar aquí ahora todos juntos, juntarnos en el pueblo, todos. Y hacía mucho tiempo que no lo hacíamos en estas fechas. Y nada, pues esto es un homenaje al cochino que nos ha quitado de muchas penurias aquí. Ya no nos acordamos de la matanza, pero en todas las casas había matanza y era una juerga. Como esperemos que sea esto. Y bueno, sabéis que luego hay cena y mañana con la sobra se comerá. Bueno, vamos a tocar a 20 euros por comensal, los chicos 10. Y espero que el que no esté apuntado en la lista, pues que lo diga para poder cobrarle también. Bueno, ya estamos con Ana, natural de Perío de Borrecos. Bueno, a ver, natural, natural. No, eran mis padres, pero yo de que nací, aquí. Pues aquí. De Pinilla de Borrecos. Yo a mí cuando me preguntan en Eibar que de dónde soy, digo de Pinilla de los Borrecos Burgos. O sea, que... A ver, esto es un poco peor cocido, pero muy cuidado con coa cola. Con pincero. Y el vino. Bueno, pues se va a pasar muy bien. Como buena vasca también calimocho, que le vamos a hacer. Bueno, que se va a pasar muy bien. Bueno, a disfrutar todos. Luego cantamos un poco. Gracias. Muchas gracias. ¿Me he echado? ¿Me he echado ya? Es que es famoso, ¿no? Sí, ¿qué quiere? Gracias. No, es porque es un motor que está todo el rato empacando. ¿Quieres poner algo? 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 ¿Quieres poner algo?